Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Mario, Mario de la Instrucción Aquí tenemos a esta chica de aquí, se llama Paula, la conozco veréis Y nada, venimos con un vídeo nuevo Y hemos venido a comprar a Mercadona Realmente como, bueno, vamos a LIDE, ALDI Realmente compramos en todo, o sea, no somos las personas que tenemos un supermercado clave como tal Y estamos aquí en Mercadona y vamos a hacer la compra semanal Y nada, he dicho, ¿por qué no mostramos al completo nuestra compra semanal? Nuestra alimentación, porque sí, entrenamos, comemos, esas cosas, dormimos Así que nada, vamos a mostraros toda la compra al completo que realizamos Y nuestros debates mientras compramos también ¿Qué hay? Hay debates Os voy a mostrar, lo primero que hemos cogido, acabamos de empezar, claras de huevo, por aquí Yo he cogido un par de paquetes de ñoquis, que esto sí, ¿no? Sí, eso sí, eso también Y también un par de botes de crema de calabaza, que está muy rica, o sea Y es que te soluciona la vida completamente Y eso no es buena acción, al fin y al cabo es calabaza en nata, agua, almidón, mantequilla Pero o sea, aromas, muy buena acción Está más buena la que yo Está buena Y huevos, que hemos comprado también, me parecen pocos huevos, la verdad Ya, la verdad que sí Sí, así que nada Por esta sección, a ver, las cremas estas, esta sí que, esta sí que no está rica La comida última era de pollo y me entraba angustia, o sea, era muy pesada Así que nada, vamos a seguir comprando, vamos a mostrar el siguiente paso Me he dicho que con otro de huevo porque realmente comemos mucho huevo A ver si Con mucho huevo porque si también hay claras Porque el huevo está rico Ya lo sé, venga, vale Segundo debate en menos de 5 metros Claro ¿Os pasa eso? Que veis con vuestra pareja debatiendo tanta cantidad, mira, tan bien, importante Coge Venga, coge Vicio número 2 de Mario Sí Es un vicio Y el semicurado me encanta O sea, realmente me gustan todos Pero el semicurado me flipa Y también por aquí vamos a comprar Ahí Venga, coge Queso fresco batido También Indispensable Indispensable Con fresas estas que te mueren Con fresas Y venga, coge, coge Es que ya lo tengo enseñado Queso cotas O sea, nosotros utilizamos bastante O sea, desayuno en ensalada ¿Qué sujeto también? ¿Sí? Mira, esto no está habitual ¿Por qué es fetal? Porque lo quiero para una ensalada Ahora ya hace calorcito Me gusta la idea También Vamos a coger Las recetas Lo utilizamos Sí Ahí va para recetillas Y queso untar También El queso de cabra Vale, cogelo Sí También para tortillas francesas El de cabra también lo utilizamos Y de aquí de este lado También vamos a coger El lomo embuchado También, ¿no? Sí Sí ¿Y dónde está el jamón? ¿Dónde está? Este lo descubrió Gracias a su suegra Pero consciente Pero compra siempre para él Jamúguero Y jamón Vale Vale, a Paula también se le ha antojado Salmón Pero no sé si coger Esto o este ¿Cuál? De cantidad Hay que coger ese No, vamos a utilizar tela ¿Ese? Te ha rebajado 10 centimos ¿Sí? Sí Mira, 10 centimos que nos llevamos Vale, ¿qué más? Por aquí, carne Estoy pensando en grabar una receta de Nakech Me parece bien Todo lo que sea receta me parece bien Entonces me ha dejado la pechuga Ok, pechuga entera Vale, fuente de proteínas Carne picada también Para hacer recetillas Se la utilizamos bastante, la verdad Carne picada de pollo y pavo Y... Sí, sí No sé Compramos en un burgueso Siempre nos vienen bien A de pollo Que nos vendrá bien Y... Y... ¿Qué más de carne? O lomito, vale Que los lomitos también son buenos ¿Dónde están los lomitos esos ricos? Aquí Ah Hay un truco, chicos Pero Mario me dice que no tiene sentido El truco de ella no tiene sentido Sí, es verdad Escribid en comentarios, por favor Si tengo razón o no Porque esto Siempre me lo discute El lomo Cuando se dice que es de dos colores Es porque está más tierno Entonces Lo que yo hago es Buscar la bandeja Que tiene la loncha Pues de dos colores Ejemplo A ver si hay A ver A ver esto Mira ¿Veis? Este es todo un mismo color, ¿no? Lo veis Vale, mirad este Como ya cambia ¿Veis los dos colores? Este está más tierno Que este 100% 100% 100% de verdad Que lo pongan Si están a favor No sé Yo opino que son conderas Y... Bueno, venga Sí, sí Verdad, estupendo Y tú estás feliz Yo estoy feliz Vale, aquí que vamos a coger Tomate Tomate natural Vale, triturado Y también Bueno 100% Voy a comprar Macedonia verdura Vicio número 2 Vicio número 2 de Mario 3 de Mario Bueno, 3, 4 Que haga falta También por aquí También por aquí ¿Comprado viviento asado? No, no, ya apetece Sí, ya apetece Es grande Riquísimo Viviento asado También Está buenísimo ¿Qué va a decirlo? El suelo Ay, que hay mucho plástico Bueno, hoy en día Casi todo lleva mucho plástico El plástico no hay problema El problema es Tu mentalidad Hacia la educación De reciclación Y todo eso El plástico Como tal No es malo Que hay mucha confusión En eso Y es necesario para todos Si no hubiera plástico hoy en día Puede Resultar Controvertido Es una realidad El plástico En uso adecuado Y con la mentalidad adecuada Sería estupendo El problema es eso Que no tenemos mentalidad Ni educación para ellos Pescado No vamos a comprar pescado Porque tenemos 4 tipos de pescado diferentes La dorada la compramos La lubina la compramos Bueno, todo ¿Arroz tenemos? Sí, tenemos Tenemos también Tenemos todo Vale, de aquí tenemos todo Sí Pero si no compraríamos Normalmente compramos arroz Más que nada Tienes rocitos para ensalada de pasta ya Vale, vamos a comprar esto Para ensalada de pasta Sí También Con esto queda genial Muchas veces Mario Pasta refinada No pasa nada Absolutamente De verdad Importa más Con que combines esa pasta Que le añades alimento de calidad Que en sí la pasta Al igual que pasa con el pan Siempre lo he explicado Si tú coges Te comes, por ejemplo Pasta integral Con salsa carbonara y ya Pues te coges Pasta refinada Este tipo Que está muy buena Con tomate Aguacate Atún Cebolla Mezcla de hojas Importa la combinación total Así que no te preocupes por eso Pasta de este tipo Sin problema De verdad Absolutamente Y recordaros que tenemos disponible Un plan mensual En el cual te incluimos Todo lo necesario Para que consigas el objetivo De perder grasa Si o si En el cual te incluimos Plan de alimentación Lista de la compra Recetario Para esa estructura Para que quede todo Súper claro Explicado Las recetas Paso a paso Plan de entrenamiento Ya seas hombre o mujer Quieres hacer entrenamiento En casa o en el gimnasio O sea Todo a través de mi aplicación Mártir Nutrición Que es exclusiva Para los clientes También grupo motivacional O sea Todo Para que consigas ese objetivo Por 12,95 al mes O sea ese precio Ya sabemos muchas personas adentro Cambiando nuestro físico Con nuestra salud Un grupo increíble Que nos motivamos continuamente Hacia este objetivo Así que nada Si quieres la información Abajo en la descripción Tienes todo necesario Para unirte Vamos a ello Ok Seguimos ¿Qué más por ahí? Vicio número 1 De Madrid Vicio número 1 Sí El 1 ¿Por qué? Porque es para tus comidas favoritas Los ñoquis Y La gocerona Me encantan los ñoquis Con eso Receta Made in Mario La publiqué yo La publicó Pablo Made in Mario Está tremenda ¿Verdad? En los proyectos Los planes mensuales Que nos hemos puesto La han flipado a la gente Aceitunas negras Vale Vale, aceitunas negras Ok Te hemos tratado A comprar el completo Hasta ahí Que llevamos agua Vale De aquí Atún Sí, ¿no? Atún natural Vale El famoso Atún Al natural También por ahí El famoso atún Parece el atún Que triplicó su precio Ahora te cuesta La cartera Ok Cereales Tengo los crunches Y coreflakes Tenemos Pero Voy a coger otro más Bueno, yo voy a casa Voy a coger este Esta vez Y lo dejo allí en casa Pero bueno Voy cambiando La verdad Entre ese 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 Como puedo ver así También Voy cambiando Pero bueno Ahora se me apetece Más tostada de desayuno La verdad Yo solamente idea De desayuno de desayuno Pero unos días Pues meto cereales También por ahí Leche Semi desnatada No, semi no Desnatada Sin lastosa ¿Qué es lo que te dice Mario? ¿Por qué te riñe Mario? Que no tiene vitaminas A ver ¿Cuál hay que comprar? La Semi ¿O la? O la entera Vale ¿Y por qué compras esa? Dime tu explicación aquí en vídeo Dímela No, no es ninguna Venga Chicos Entera Semi Dice que le gusta más Dice que le sienta mejor En una relación Yo creo que hay cosas que son imposibles Vale También Vamos a comprar Este A Paula dice que le gusta más A mí Realmente El queso frescoatido Me gusta Así que bueno Este está como menos aguado O sea es más denso Sí, y es más caro Siguiente Por aquí Picos También Esto de aquí ¿Quién picotea más en casa? ¿Tú o yo? Antes era yo Pero tú ahora te estás volviendo muy picóctero No, la picóctera es ella en casa Está todavía picoteando por ahí ¿Quieres salir de vídeo? Vamos Mira que estás comprando No es recomendable Por aquí De pan Bueno, este lo compramos antes Ya muy poco Este sí me gusta a mí La verdad Este está muy bueno El de centeno Cien por cien Que no lo veo O sea, no está Creo No sé No está El de cien por cien centeno Pero pan Creo que tenemos en casa ¿Tenemos o no? Sí No compro, ¿no? Indispensable Chocolate ¿Esto qué vicio es? ¿El número qué? Uf, el cero Es el cero Porque va el primero de todos Después de comer Una oncita de chocolate Siempre Esto era mío En casa Y ya Antes no le gustaba el cien por cien El no entiende Ya que me estás quitando Pero te digo una cosa Este no me gusta nada De cualquier otro súper Sí Este es más fuerte Este no Está súper A poco Pero Era mío Y ya me lo está quitando No puede ser Escúchame, no Compartir es vivir No ¿A que sí? No, no, en esto no En los postres no Vamos a pagar Tenemos todo esto Y os muestro ahora Fruta, verdura y todo Lo que vamos a hacer Vale Precio total Que nos hemos gastado 99,14 Hemos comprado Bananca H7 Papel higiénico ¿Y qué más? Y nada, poco más O sea Esto sería por aquí Y nos falta lógicamente Sin comprar Ah, bolsas de basura Bolsas de basura Sin comprar pescado Ni fruta Ni verdura Claro Y nada Os he mostrado Porque vamos para allá Y bueno Motivo por el cual No hemos comprado Verduras sobre todo Porque me he ido A una colaboración Y nos ha regalado muchísimo Fijaros todo lo que tenemos En casa Y hay que comerlo Por aquí Con Madre mía O sea Cuánto Pesa Esto Se puede entregar con esto Aquí tenemos brockelis Hay corazones Y aquí tenemos de todo Bimi por aquí Que es la corazon Que hemos ido Y está riquísimo O sea Está muy buena La planchita Ahí con un poquito Aceite Sal Y limón Está muy bueno Muy bueno Por aquí Es que tenemos de todo La acega también Romana O sea Todo Y hemos ido A una tienda de barrio A comprar Que todavía nos faltará 100% O sea Porque pensaba que había más fruta Y no había Bueno Me he comprado tomates Tomates Cebolla Cebolla Látano Látano Tenemos que comprar fruta Bueno Mi padre Me ha dicho Que me va a traer Aguacate Un aguacate Eso lo has cogido Sí porque estaban todos verdes O sea Todísimos Calabacín Manzanas Y zanahoria Ahí va Así que Nos queda por comprar Frutitas Más fruta Sí bueno Mi padre me va a traer Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Nuestra compra Una compra normal O sea Vamos cambiando completamente Si os ha gustado saber Me gusta Compartas Y por supuesto Nos vemos otro vídeo Chica o chico Recomendable ¿Eh? Ahora mismo es por la noche Del mismo día Que estoy subiendo este vídeo Y Para que veáis que no miento Mi padre me ha traído Esta caja de arándanos Y fresas Y aguacates Así que Ahora sí que cumpliríamos Con toda la fruta Nada Es otra hora del día Pero tenéis que grabarlo Para que veáis Que sí que sí Envidia Lo sé Mucha Amp